Si les parece entonces, empezamos con la primera inquietud que nos preguntamos y que tiene que ver con que nos compartan tanto Javier Ruiz y Pablo las experiencias de trabajo que han tenido. Nos han dado una pequeña reseña de más o menos de qué se trata lo que están haciendo y les damos un ratito, digamos 5 minutos, les vamos analizando como para que puedan ir compartiendo con nosotros sus experiencias. Yo sé, empezamos con Luis. ¿Te parece Luis? Bueno, trabajo, ¿qué es el video de la caerzo? ¿Qué es el video de la caerzo? ¿Qué es el video de la caerzo? Sí, yo estoy diseñado de Córdoba, hace un mes de los tres nacionalistas por aquí. Yo mire mi libro porque siempre tuve un poco la idea de hacer cosas fuera de la academia, trabajar con las empresas o algo, y después de su tiempo, durante 2016-2017 la posibilidad de trabajar con una estatua nacional, que se trataba sobre asesoría financiera formalizada, invasiones, esas cosas. En el medio de lo que yo creo que es un desarrollador de código profesional, que también se trata, a desarrollar la aplicación web, y todo, así que es un poquito de todo. Y luego, también, bueno, gracias a este debate, estoy como profesor asistente en FAMAC, y lo que quiero decir es que me gusta, y he estado participando, que es un par de trabajo de vinculación tecnológica, y es la vinculación entre una empresa y un grupo con individuos de la facultad, en la cual tiene una fuerza, pero algún problema, pues tratamos de actuar a otro lado, y logramos correcto, ¿no?, se factuó. Y es que creo que es una de las cosas que más se puede explotar, quizás, en estos tiempos que viene o que ya he estado viviendo ese tiempo. Y, además de eso, porque mi trabajo no tenía nada en las artes de ciencia de datos, pero creo que, como que, un gran día, para más sincero, es que es para la gente que te lo conoce o no, es que tiene desde el punto de vista de ser, si te lo hagan, ser nomás para hacer recortes, ser los que hagan, ser automático o al mismo, es un poco de todo, y también bastante de favor. Y, creo que eso es un poco lo que tenemos. Y, no sé si hay alguna pregunta de forma puntual sobre eso. Sí, una pregunta que podemos hacer para, que puede ser útil para entender la dinámica es, ¿cómo te vinculaste con esa sorpresa? Yo acabo de, yo acabo de vinculación. ¿Cómo lograste llegar a ese lugar? ¿Cómo llegaste a ese trabajo? 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 ¿Cómo apareciste a ese trabajo? Ah, bien. La verdad, la verdad es que, yo creo que, también, yo tengo muchos amigos que quedaban computación, y ellos estaban trabajando en empresas, y conocían que hay que trabajar en empresas, y, bueno, surgieron de un amigo, un amigo, que estaba buscando resolver algún problema que sucedía, que estaban trabajando en empresas para hacer una discusación, y luego eso se iba a comprar. Y, bueno, a partir de eso, surgió la realidad de trabajar con todos, pero, con muchos, que están mirando como tantos, pobres, el último o más reciente trabajo que tenemos, con el doctor, el doctor, el doctor, y, sobre esto, en un momento, habíamos terminado una disculación con un trabajo anterior, y, yo estaba buscando trabajo, porque, y suyo, el presidente de acá, estaba buscando trabajar en trabajo, y ahí, y, 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 no se si te escuchan Luis, en la otra parte de lo que decís, como en el sentido de vinculación, vienen las empresas con problemas y nosotros tratamos de resolverlo. ¿Cómo vienen esas empresas, digamos, por qué vienen? Eso es muy difícil. Es una pregunta, por lo general, por lo general, que la oficina de información tecnológica es casi inexistente, pero debemos, al hacer más información, en el ámbito de las cosas que no se pueden resolver, vienen las empresas con el campo, que están jugados, pero no se hacen por lo tanto, y se arman a veces a sus reuniones con respecto a eso, y luego se trata de marcarles en algún proyecto de trabajo, por lo general, se necesita tomar contactos, el tipo de trabajo, y no decir exactamente lo que te va a hacer y lo que te va a cobrar y todo eso. Tengo un trabajo con ustedes, de su opinión, quizá. Pero sí, yo tengo una misma parte que, a mí, en realidad, es bastante débil, además, supongo que no hay consulta de su opinión, de la capacidad, pero lo que tiene es que el entendimiento, no es de las dos partes, es decir, que trabaja en una empresa y sin líneas, sin líneas, que se va a dar trabajo. ¿Puedo hacer una cosa? ¿Pasamos a Pablo? Sí. ¿Pablo? Sí. ¿Pablo? Sí. ¿Pablo? ¿Pablo? Bueno, pasamos la aposta por ahí. Conviene que haga una retrointroducción. Por lo cual, para nosotros es muy importante en términos de que tiene muchísima experiencia en esto que señalaba muy recién, como un detalle que está bastante extendido en las instituciones universitarias y es la debilidad que tiene la sociedad de recuperación tecnológica, que no estaría siendo, tal vez, en el caso de la Universidad del Sur, porque acá en la Universidad de Populación entiendo que está más fortalecida por otro motivo, pero Pablo tiene muchísima experiencia con eso y por ahí, nada, yo les doy este dato para darle el día a Pablo para que cumplen un poquitito, un poco, por ahí ese aspecto que también es relevante. Pablo, te escuchamos. ¿Cómo no? ¿Cómo no? ¿Cómo no? ¿Cómo no? Y le paso y pierdo las preguntas que le hicieron también a lo que le digo yo. ¿Cómo no? Mi formación es como matemático, matemático, matemático que le hiciera, ¿eh? de la Universidad de Rosario, que lo hice en un instituto muy importante de Francia, que se llama Inreal, y que tiene que ver mucho con el desarrollo. El Inreal lo empleó de Gol para poder fabricar el confort y las computadoras, las bombas, las bombas, las centrales y genios, mejor dicho, y después el bloqueo de esta momento, ¿no? Y entonces pusieron una fuerte impronta de crear un instituto de investigación realmente aplicado, ¿no? Porque esa es una cuestión que uno observa con la matemática aplicada, ¿no? Una que yo a veces daba una chave que era aplicaciones de la matemática aplicada porque veía que muchas veces uno hablaba de matemática aplicada ahí, y estaba muy lejos de la aplicación concreta, ¿no? Entonces, en ese instituto yo empecé a trabajar en cuestiones del transporte, del transporte vehicular, ¿no? del tráfico. Y eso me dio una especialización que después, a mi vuelta a mi, a un instituto de investigación en plasmas densos magnetizados, se ejempla la misma. Plasmas densos magnetizados es un tema que esta patria también entienda, yo no sé nada de eso. Tiene que ver con que la creación de ese laboratorio fue por parte de dos títulos que venían de ver al centro a trabajar a TAMIL, pero que después, siendo una facultad exacta de TAMIL, más próspera en estudiantes del sistema, se reconvirtió a la creación de sistemas y no tiene actualmente nada de ver con la física de TAMIL. Entonces, en ese instituto, se orientó más a las aplicaciones realmente transferidas, porque la mano de obra, los chicos que empezaban a integrar ese laboratorio, eran por tema informático. En lo físico, los matemáticos son muy pocos, pero hay muchos chicos, muchos estudiantes, investigadores de informática, entonces por eso pudimos avanzar en esta interfase de matemática e informática, que ahora es un boom, ¿no? Que ahorraron todos nuestros investigadores de sistemas están proyectados hacia acá, la ciencia de datos, la ciencia artificial, etc. Entonces, pero volviendo a mí, esa especialización, porque desde el punto de vista matemático, los problemas de optimización sobre redes, me permitió trabajar en el problema de las redes energéticas para el municipio de TAMIL, pero también en problemas de las redes de energía eléctrica para la compañía eléctrica de TAMIL, o también para la red de productos de ITF, con la cual nuestro laboratorio tenía ya colaboraciones. Quiero decir que desde el punto de vista matemático el problema era muy similar, entonces nos permitía aplicarlo a distintos temas, ¿no? Y respondiendo a esa pregunta que hicieron a Luis, de cómo vienen las empresas, voy a hablar más de una red de vínculos personales, de sus actividades, de sus compañeros de trabajo, pero a mí me parece muy importante también lo de la atención a un mismo, y en mi caso eso fue fundamental, ese tipo de pladema, este laboratorio de pladema, que tampoco fue participando en distintas resoluciones del problema, muchos parteanos del mismo gobierno. Actualmente en este instituto se hace lo que es el sistema de asistencia escolar, que se está implementando a todas las provincias, internacionales, también el sistema de historia clínica, en México, ¿no? También eso, el sistema nacional de historia clínica, y todo eso para mí al principio lo veía como, bueno, un problema informal, particularmente, ¿no? la gestión de datos, pero nos ha traído problemas interesantes, y ahora con el análisis de datos, por ejemplo la estimación de la decepción escolar, o la probabilidad de la decepción escolar, es un dato muy importante también, que yo particularmente estoy trabajando en ese tema, de la decepción escolar, algo que no hubiera pensado, y que viene gracias a pertenecer a un equipo, un equipo de trabajo, ¿no? Rescate eso porque, actualmente, muchos chicos están trabajando por, se van a trabajar por su cuenta, para una empresa, y van de empresa en empresa, y que para ellos, seguramente es muy importante, pero el principal de eso, le pertenece a un equipo, un equipo de universidad, ¿no? Y, a la universidad, y eso hace, me parece que, que el lugar de trabajo se retrovimente, que todo sucede en el principio, No sé si, tiene una teoría de eso. Perfecto, si te parece, le pasamos ahora, la posta a Gabriel, para que fuente, su mirada, si, le fijas a un proyecto más industrial, así bueno, Gracias Pablo, ¿tienes nada? Buenas tardes, Buenas tardes, por la invitación. Yo, estuve hablando de Tandil, estuve en Tandil, lo que habría sido por ahí, el año 98, o algo así, donde vinieron, vinieron inspiradores de industria, a contar problemas, a la reunión anual, de la Asociación Física Argentina, la AFA, que no era de todo lo que decía, y, y en ese momento, pero plantearon unos problemas interesantes, tienen que ver, digamos, un poco con la matemática, ¿cierto?, era un problema de mentir la suciedad, de las chapas, y otros problemas más que tal, de los cuerpos. Ahora, como consecuencia de esa interacción, dos años después, el director del grupo este de la industria, que presentó el problema, andaba buscando gente para tomar, y me vinieron a ver, o sea, en mi caso fue, la vinculación fue poco azarosa, en el sentido, por haber participado, en una reunión, donde la industria, estaba reponiendo problemas, sin participación, ya, más bien, mi capacidad de estudiante física, en ese momento, porque la cosa que yo le había propuesto, era, más bien, idea física, pero, esa fue la, la vinculación con la, con, mi vinculación con la industria, o sea, y en el momento que me propusieron, medir a mi industria, no sé, yo tenía un bastante, o sea, me atraía mucho, porque siempre pensé, que quería hacer cosas aplicadas, pero por otro lado, tengo un cierto temor de decir, bueno, me voy de, la carrera académica, que no sé, que más o menos conozco, a un mundo, que, le fui con la idea, de decir, bueno, está bien, primero le propuse, al, publicar este, que antes, un profesor de la facultad, también, le propuse a hacer un contrato, le dije, bueno, porque no me contratás por un año, hago las cosas que ustedes necesitan, y, me vuelvo, un tipo me dijo, no, nosotros queremos a alguien, que venga a trabajar con nosotros, y, dice, yo hace 30 años que hice eso, y no estoy advertido, y, creo que, que tenía razón, en el sentido, yo hace, no, hace 30 años, a pesar de que, la vez pasada, el profesor de Oxford, me preguntó, dos días más feliz, en el escritorio de la industria, de la universidad, y la verdad, no supe qué decirlo, pero, cada uno de los problemas, tiene sus desafíos, tiene sus cosas interesantes, eh, los problemas, como ustedes ven, hay toda industria moderna, que tiene que ver con la industria, más, de conocimiento, de las cosas que estaba contando Luis, eh, hay, la industria manufacturera, la industria que hace cosas, digamos, tiene problemas, un poco distintos, ¿no es cierto?, porque está manipulando un mundo real, entonces, tiene que ser capaz de describirlo, de modelarlo, de predecir el resultado de los procesos, entonces, yo estoy más bien en esa clase, ¿no es cierto?, porque la industria que en el sentido, es más tradicional, los problemas, igual, no son problemas que se crean discretos, son los problemas del mundo continuo, donde uno tiene que usar física o cosas para, para modelar, para entender lo que está pasando, pero hay también un montón de matemática en todos lados, ¿cierto?, en el sentido de la matemática está en describir los problemas, está en interpretar las señales que uno tiene, en el sentido real, y están en muchísimas dudas. Entonces, respecto de estos temas que estaban diciendo, la vinculación, digamos, mi vinculación con los problemas, es que no los puedo evitar, en sentido, alguien me dice, tenés que ir a ese problema, pero, bueno, por otro lado, hemos estado organizando este taller de matemática industrial, y quizás, algunos de ustedes hayan escuchado hablar, que esperamos, vaya a ser alguien que viene de nuevo, así que, como veo ahora con la pandemia, y con todo un par de años, pero, en ese taller, y con la ayuda de ASAMAS, y por ejemplo, la ayuda vital de ASAMAS, y de los departamentos, de la facultad de UBA, eh, traemos a, industrial, ¿cierto?, traemos a gente, de la industria, a crear procesistas, con ese tipo de, de problemas, con los que yo, voy siendo más, eh, cómodo, digamos, pero, estamos tratando de variar, el tipo de problemas, y, planteando el problema, y los estudiantes, y los participantes, tratamos de, una semana, pensar con ellos, ¿cierto?, entonces, ahí, uno ve este problema de vinculación, de una manera, que, en general, para mí, en mi percepción, siempre estamos muy interesados, en, obtener respuestas, o, incluso, en encontrar, interlocutores, en el sentido, alguien que me ayude, a entender mi problema, ¿cierto?, los mecanismos formales, son difíciles, ¿cierto?, porque, eso es una cosa, que, el cambio, por ejemplo, tiene una, una debilidad histórica, que es, la industria bien, en el partido un problema, en general, se fueron, siempre muy contentos, por entender, en el sentido, siempre, los industriales, se fueron de ahí, con la idea, de decir, no sé si les llevo una solución, ¿cierto?, la solución es un problema, de larga data, es siempre, mucho más complicada, que me parece, pero, me llevo ideas, a las que puedo actuar, ¿cierto?, pero, no tiene nada, que los, desde atrás, desde atrás del lado, no viene nada, o sea, yo me devuelvo a dedicar, mi problema de siempre, alguna vez, bueno, han contratado, alguno de los estudiantes, que decían, bueno, venían de la pasantía conmigo, pero, es como que, falta, en todos lados, si no lo sabes, en todos lados, esas herramientas, esas herramientas, que funcionan. Sí, está muy bien, eh, ¿pasamos? ¿Tenemos que ser un problema? ¿Se te salió? Sí. ¿Se te salió? Sí. O sea, vayamos, vayamos, ya de procesos, son algo, muy, un barco, que dice todo, mucha, pero bueno, básicamente, dos especies de preguntivos, y una especie de preguntas, porque la pregunta no está cerrada, se puede ramificar, y le tira una, una semilla de preguntas, y le tira un problema. La primera, tiene que ver, básicamente, con, la cuestión de, cómo salimos formados, desde aquí, si queremos, en cada desafío. Entonces, básicamente, la pregunta es, ¿qué aspecto de la formación universitaria, que tuvimos ganando ustedes? Entonces, si me están escuchando, ¿no? Sí. ¿Qué aspecto de la formación universitaria, impactado positivamente, en esa experiencia? Es decir, la experiencia de, insertarse, al medio no ha caído. Comenzamos con, ¿qué es lo que dice? Chris, ¿qué es lo que dice? Chris, ¿qué es lo que dice? Sí, creo que, como pregunta, se está equivocando algo más que, que va a ser cosas, y otras, de las, muy grandes, el programa, no sé por qué. Y lo que pasó, es que, fue porque usted, que fue importante, que por ejemplo, en mi carrera, yo oscuro, quería tomar en la posibilidad de programar, y el segundo año. Eh, bueno, apuntó, la lectura, Ok, y algo, el conocimiento, el más lindo, por ejemplo, la normativa, ha sido un poquito, hace tres, cuatro años, en relación a la normalidad es que en todos los designers casi todos los patrines de la materia tienen que programar y tienen que hacer un modelo de estimulaciones se realiza un modelo que se exigen más y bueno más nada lo que pasa y la razón por la que la gente afuera y un poco más un poquito de campo justo acá tiene que buscar los temáticos de cobrar la capacidad y de poder modelar los problemas en un lado es una forma extinta a lo que la gente se creía con otra carrera es un modelo de lo más importante que verán no sé Pablo Sí yo creo que la ventaja de nuestra formación es la posibilidad de la distracción de pensar con objetos abstractos de razonar y por supuesto el conocimiento informático es muy importante para poder insertarse sin y realizar las explicaciones me parece que la formación que tenemos no sepamos para qué nos va a servir la topología diferencial o para qué nos va a servir cualquier otro tema tan abstracto como eso pero en algún modo eso nos forma la cabeza nos forma la cómo pensamos que realmente es una ventaja después a la hora de de resolver problemas que han servido el examen porque nosotros mencionábamos con el mismo paradigma recibimos problemas energías eléctricas y problemas del tráfico regular ha sido importante y la formación matematica es necesitar así que uno no sabía elegir una materia desde las 20 a las que yo tuve en carrera pero yo creo que todas las que hicieron son pobres la que menos me gustó fue de estar en un momento en la que finalmente me he trabajado pero bueno pues eso Gracias Pablo ¿Está bien? Sí coincido con las cosas que hicieron Luis y Pablo en el sentido digamos bueno desde el punto de vista de más inmediato programar en inglés son dos competencias básicas que hay que tener o sea que digamos posible respecto del trabajo y experiencia también yo creo que depende un poco de la escala del lugar donde uno trabaja en el sentido si uno trabaja en una industria pequeña normalmente uno está a cargo de todo el problema en el sentido no hay otra gente entonces en ese caso incluso puede ser que hasta el trabajo sea hasta un poco ordinario en el sentido de decir bueno yo tengo que hacer por ejemplo hacer la asignación de tales cosas imagínense una fábrica tiene insumos bueno tiene que hacer la asignación la compra gestionar cosas digamos y eso puede tener herramientas de programación de organización combinatoria acá puede tener herramientas matemáticas pero es un trabajo quizá más dominante en una industria grande a veces estas cosas se ven distintas en el sentido todos los problemas fáciles los resuelve la gente competente que destacan entonces los problemas que uno ve si trabaja como en Picasso más en un centro de investigación en industria yo veo los problemas que son de larga dada el problema que la gente vino hizo algo no funcionó vino otro hizo otra cosa no funcionó bueno entonces en realidad son problemas que tienen ingredientes que los hacen difíciles ¿cierto? entonces ahí es donde aplican lo que decían esta formación más general más abstracta que el automático es útil ¿cierto? así como puede ser completamente inútil si uno es un tipo demasiado rígido en el sentido si uno tiene un tipo rígido que dice plantear el problema en forma matemática funciona bien está feliz ya está nadie va a hacer eso y cuando lo hagan el problema que le van a afectar va a aparecer el problema real que lo garantiza así que va a ser problemas muchas veces el primer desafío es entender cuál es el problema que está atrás que hace que ese problema no se le puede absorber ¿cierto? ahí hay una cosa importante la formación como matemática uno le da es esa herramienta ¿cierto? porque tuvo que estudiar muchas cosas y vincular muchas cosas distintas entonces lo ayudan pero la verdad hay que estar interesados por los detalles del problema que nos terminamos ¿cierto? si uno no está interesados muchas cosas es más difícil de nuevo es posible que alguna de estas herramientas digamos de de la gestión del conocimiento de estas cosas nuevas de la gestión de la gestión artificial sean un poco distintas en algún sentido queríamos no sé jugar con el ritmo esas cosas puede ser un poco diferente que mi experiencia más hablando de problemas del mundo real de problemas del mundo real planteamos lo más difícil muchas veces si uno lo entiende la solución del sentido común ya hace el 80% del camino y el otro el 80% del camino son las herramientas sofisticadas simulación pero si uno entendió ya está mucho mejor ¿cierto? pero entonces yo coincido no hay materia que sea inútil en la formación ¿cierto? pero programación y idiomas digamos en inglés en particular son básicas porque es una empresa grande y es posible que hasta el examen de admisión se lo ponen en inglés o sea hablar en inglés con los muchachos los candidatos y si uno no se defiende mira hasta se sienta ejecutado muy bien ¿está bien? primero ¿no? se mencionó mucho la hipótesis del pueblo en el ámbito que se hablaba desde el programa me dio la atención que no se menciona nada sobre la hipótesis del estadístico del proyecto que hoy es estadístico me queda la pregunta si si por algún motivo siempre tuve una omisión accidental ¿no se menciona la estadística como una recómoda un aspecto de aprender que sea importante para este tipo para mí una actividad más una actividad para aquí la probabilidad de la hipótesis la dos me parece muy importante pero yo no me metí la otra por supuesto que la otra si en mi caso en mi caso no son muchas talísticas y siempre me siento mal pero ok la sociedad de matemática aplicada industrial imparta reportes que se llaman matemática sin industria reportes los van a encontrar hay dos reportes que yo tengo memoria algunos en medio de Quito desde el 96 y el otro creo que los actualizamos en el 2012 pero son digamos hicieron en Estados Unidos en el mercado de Estados Unidos hicieron una investigación de qué reportan los matemáticos que están trabajando en la industria de los requerentes respecto de sus empleados matemáticos en el sentido qué herramientas estaban buscando qué herramientas que le tienen qué herramientas les faltaban ese tipo de cosas y uno de los comentarios que me hizo gracias por considerar mi experiencia que es si ustedes son matemáticos trabajando en la industria todo el mundo supone que ustedes saben esta idea entonces los problemas les van a caer en todos entonces más vale hacer buena letra y aprenderlo porque te van a caer y un poco y lo único que decías respecto a los reportes tenemos una pregunta que es el complemento del anterior y es qué aspectos del trayecto universitario son trayectos que habría que mejorar o que ocasionalmente pueden ser desafíos que uno tiene que afrontar a la hora de trabajar en la industria nosotros apuntamos algunos como para explicar las preguntas que si en seco, medio, rara pero cumplimiento de plazos analificación del trabajo capacidad para trabajar en equipo y otras tantas que en principio no son de permanencia asegurada en la trayectoria acá del mundo digamos así la pregunta y Luisito como siempre porque uno miraba a nosotros nos miraba en la cara pero tenés que mirar a la foto Ustedes me ven en la boca pero estoy en la boca y mirando a la la pregunta sería así cuáles son los aspectos que uno podría trabajar que en principio no está claro ese trabajo en la trayectoria académica cumplimiento de plazos trabajo en equipo esas cuestiones que son más bien condiciones de rigidez que hay que atender en el plano laboral que los ámbitos académicos no están en los primeros ítems de día a día a día sí es un cambio de entonces una otra que le he recuerdo que hiciste también pero pero además bueno que tuve hace poco personas que estaban en la de tecnología, de construcción y de ingeniería. Y les sorprende mucho la capacidad de comunicación de la gente de ingeniería. Cómo pueden crear reportes o presentaciones, y se entiende mucho más lo que quieren decir. Y creo que es algo muy bueno. En el que ya se trabaja, que todos nos la hacemos, que están en las ciencias naturales. Estamos quizás comunicados al día de hoy, pero si nosotros no lo podemos entender, el profesor no lo entiende, yo creo que estudia demasiado. Pero bueno, eso y justamente lo vamos a hacer. Lo de cumplir los datos, lo creo que también es el lado de que, quizás a veces queremos resolver un problema de la forma más ideal posible, más general posible, y eso tarda años. Y quizás estamos en una herramienta más simple para resolver un problema. En realidad, nosotros empezamos bien a estas cosas, porque la gente nos cuesta a bajar los tiempos. Pero es eso. Y para poner a la parte de la cura, vamos a dar a conocer quién está ahí. Que es lo que te digo. Esa es por mi parte. Pablo. Sí. 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 Me parece que lo importante que, por lo menos, en la humanidad a la ingeniería se hace, tiene que ver con el mentoreo, ¿no? Con que alumnos avanzados, o docentes jóvenes, dirigen o ayudan a alumnos que se inician en algunas prácticas, en algunos trabajos, y eso me parece que contribuye a la formación de ambos no solo del mentor, sino los estudiantes al trabajo en equipo y a la participación en equipo eso en matemática no está muy listo por lo menos la verdad que nosotros lo tenemos acá en el teoreo, lo de la participación de profesionales en materias las distintas materias, los de ingeniería suelen convocar a profesionales a dar una clase o a quitar lo que están haciendo y me parece que es importante también en la medida de lo posible porque no siempre se puede incluir me parece importante eso adiviniendo la participación de la vida no escucho nada cuando yo hablo me escuchan ustedes remotos no sé, no sé yo coincido estrictamente con lo que decía en el sentido, digamos, del tema todas esas cosas tienen sus matices el tema de los plazos el tema de los plazos es fundamental hay cosas que tienen que estar para mañana y tienen que estar para mañana mañana a primer hora hay que tomar la decisión y entonces la mejor respuesta que nos tenga en ese momento es a la que vale la que no tenga la cantidad después es otra pregunta no está relacionada con eso eso no quiere decir que los problemas se acaben hoy en el sentido que se acaben cuando acaba el taso muchas veces uno ese mismo problema lo tiene sobre todo si hace un trabajo más de investigación con un trabajo más de investigación las preguntas no se agotan en un día ni se agotan en un semana ni en un mes y yo me doy cuenta que todavía a veces agarro un papel viejo que tengo ahí, no soy de entrar muchos papeles y agarro un papel viejo y digo uy, yo estaba ya en el 2008 estaba pensando en una cosa que la sigo teniendo hoy uno se pone a pensar y son muchas cosas pero el problema todavía está ahí ¿cierto? entonces hay como una graduación pero yo creo que lo esencial es que hay que acostumbrar sea meter la variable de tiempo dentro de la evolución del trabajo en ese sentido bueno, hay cosas que tengo que tener ya y esas hay que hacerlas con esa mentalidad las técnicas no serán tan simplificadas serán más básicas serán al sentido común que decíamos pero yo necesito una buena respuesta la mejor que pueda dar para ese momento después, seguimos ¿cierto? y eso por un lado el tema del trabajo en equipo también es esencial y hoy día más todavía con estas herramientas de colaboración uno puede dedicar un documento de A8 puede dedicar un programa de A8 y entonces hay que acostumbrarse a trabajar con esas herramientas me parece que eso es inevitable y va a estar cada vez más distribuido el tipo de herramientas es muy variable ¿no es cierto? no se que en serio en todas las cadenas con los A8 ahora están resistiendo mucho con... están abandonando un poco marca porque las usábamos como herramientas que están usando Python, Julia digamos, no se que usan ustedes normalmente pero... pero digamos, Python o esas cosas son herramientas tan claras que hay que aprender a los A8 ¿cierto? no se si están suficientemente aprendidas en la pregunta me parece que le podría ser un poco lo mismo que este tema de colaborar, de equipos para hacer cosas algo esencial que parece trivial pero es... uno o dos, si está trabajando en A8 también en matemática ¿no? pero por lo menos en mi opinión ¿por qué me podrás explicarle a una persona en qué diálogo está trabajando? y que la persona entienda si yo le tengo que explicar a alguien en lo que estoy trabajando necesito seis horas y un lenguaje tradicional en este texto creo que lo estoy entendiendo yo de lo que tengo que trabajar ¿cierto? estoy metido en un detalle súper chiquitito pero no conozco el panorama ¿cierto? y eso muchas veces les va a pasar en el sentido Ustedes están en el punto que se me preguntaron ¿qué es un matemático? a él le importa si yo estoy usando el resultado de... lo que necesita es que yo le cuente con un lenguaje razonable atado a su percepción del problema como él lo ve ¿si? ¿qué es lo que tiene que hacer? ¿dónde estaba el problema? ¿por qué? ¿no lo podemos entender? ¿cierto? entonces todas esas cosas uno tiene que poderlas hacer en un lenguaje razonable ¿cierto? entonces eso también es hacer un buen reporte es parte de eso ¿cierto? o sea poder decirle veinte palabras bueno estamos acá nuestro problema era este y nuestros resultados son estos después tendrá la parte técnica que puede estar más o menos detallado a segunda persona a la que uno le va a dar el reporte lo que hiciera pero es fundamental es la capacidad de expresar los problemas de una manera razonable y que cualquier que más entienda ¿cierto? bueno y yo creo que que es un buen momento para empezar a hablar ¿hay una inquietud más puntual? me pregunta me pregunta Ricardo me pregunta si Ricardo tenía una sección si por pase de puerto ya no me gustaron pero quería preguntar ejemplos de problemas que no es un periodo que induce a a diversidad y en el caso que tenemos casi que dedicamos a problemas de larga edad que se puede preguntar a alguno que es un resuelto ¿yo me acuerdo? ¿la carta que no es lo que ha visto? el particular Luis dijo que vea la gente a Jamás a preguntarle para los remedios si no puede contar hay un problema y después también sí 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 bueno sí tú sí 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 pero fue una reunión a Juan y a preguntar que era una reunión en referencia a los trabajadores yo me conté Nicolás y él me preguntaba que tenía un problema en que tenía que planificar cuánto iba a pedir enviando los cámaras de Kauai para buscar los usuarios de dinero así que sale ¿qué problema es la organización? y hay una persona que tenía que planificar para todos los usuarios la ruta mensual y era una persona fina estaba una semana entera haciendo eso cuando decimos eso de tomar el rato de 2 o 3 meses de los usuarios de la organización y se acabó para ver la solución y es muy duro lo que pasó es una historia que nos tuvimos dos semanas de resumir la colina de hecho pudimos agregar cosas que tenemos que tener en cuenta como por ejemplo el dolor de vida en el tiempo lamentablemente en un lugar que estamos en la Argentina que tiene un contexto estacional y altísimo yo no puedo esperar que a veces el busón se deje completo y quizá no se venda y entre corriendo plata porque la plata no se está moviendo ahí que están en efectivo entonces pudimos agregar con ustedes donde armamos unas librerías y pagos para resolver ese problema y quizá estaríamos muy bien en los últimos meses en los últimos meses no se avanzó porque creo que hay una acción de todos lados pero fue una buena experiencia y el último que estuvimos trabajando es con una empresa de empresarios que trabaja con una minera y lo que hacemos es entrenar una gente de re-former learning de aprendizaje con recursos que es lo que suelen que trata de justamente la dificultad de hacer una minera de los camiones cuando tiene que haber unas palgas o tabellos son muchos gigantes que van a comprar cientas toneladas de fondos y el diablo y bueno ya estamos ahí en el bar el poder de la cual tuvimos un agro en México con rectores que además de la luz de la parte que está en la universidad es un tema sobre eso sobre todo eso que podemos traer chicos y chicas que nos den una mano con eso y que tengan en eso y van a poder que no es un tema de la vida que no se ha cambiado es un tema de la vida que no es un tema de la vida se ha cambiado es un tema que no se ha cambiado un problema que me plantearon los camis lo planteó la compañía que hace chapa que se ha echado todas las chapas para el techo que se venden a casa donde salen todas y todas el proletor que yo tenía es el siguiente no sé si ustedes vieron los problemas que se llaman problemas de backing imagínense que yo tengo una regla una regla de estas de plástico yo la pongo así derechita y la abriendo de esa misma entonces por un rato se la van y el momento se dobla y sale mal pero entonces una regla ideal no se doblaría nunca siempre yo podía hacer toda la fuerza que tengo que hacer y la regla seguiría ahí derecha esos problemas son raros son problemas como de autovalores hay un modo que es inestable que es este una vez que se lo bloque después se sigue volando con la forma de un autovector de una opción de elasticidad y se mantiene como problemas de autovalores pero el problema es que ellos vienen ellos vienen la chapa y la derecha pero a veces la chapa yo le hago un tratamiento y una parte por ejemplo tiene tensión a residuales entonces quiere una imagen segura y la chapa y la supresionaleza que una parte se quiere contraer y la otra no entonces ¿qué es lo que va a pasar? hasta cierto punto no pasa nada pero si supiera cierta tensión lo que va a pasar es que la que se quiere contraer se va a contraer y se va a hacer un lobo en el medio y se va a levantar la chapa y se va a hacer una formación entonces eso es lo que decían yo puedo medir con una máquina las tensiones residuales que tengo en la chapa pero no tengo manera de saber cuando yo la suelte qué altura va a tener la onda que tiene si esa onda es demasiado grande no puedo hacer un lavar ropa por ejemplo yo hago la pared de lavar ropa y si me quedan los dos vacíos porque nada entonces ellos tenían que saber con las tensiones residuales cuál es la altura de las ondas que existe y cuando uno se ponía a mirar entonces en realidad la chapa lo que hace es tratar de utilizar su energía porque tienen que escribir la energía elástica de una chapa que no es sistemadamente clara que no se acorda y terminan minimizando un funcionario que no es complejo que eso entonces ahí terminan es un tema súper interesante que a la gente no le da mucha bolilla porque es un tema no sé aplicado práctico en ese sentido también les recomiendo mirar el álbum un sitio francés que reúne las piezas de en matemática aplicada francesa que se llama HAL no me acuerdo exactamente lo que quiere decir pero lo que decía Pablo que tienen en Francia hay una una vinculación entre la universidad y la industria que ya no existe entonces uno encuentra tesis de doctorado muy alto nivel dirigida por los profesores que entienden bien la matemática pura digamos pero que están realmente trabajando sobre problemas aplicados concretos o de verdad que uno conoce es cierto que uno se va a la línea y lo ve chapa ahí gordo así y se dobla y dice cómo se hace todo esto y cómo sé cuánto se torna ¿no es cierto? es divertido porque si ese problema conoce la analisis lineal y sabe en qué tensiones críticas se lo da pero la analisis lineal no le dice cuánto se torna ¿cierto? puede ser proporcional pero no le dice cuánto entonces si yo quiero saber tengo que utilizar la analisis lineal en el problema de la mañana así ¿no es cierto? entonces ese es el tipo de problema que a veces yo veo o sea hay un problema que hay que lograr plantearlo con la realidad correcta y hay que después encontrar herramientas para resolverlo porque muchas veces son problemas problemas que yo he entendido por ejemplo en la vuelta había unos equipos de que miran el espesor de tubos italianos imaginen si en una planta yo trabajo los tubos salen a mil 250gb de dominador no se los puede tocar con nada pero yo tengo que saber que estoy produciendo un tubo que tiene el espesor de pareja parejito en toda la pareja o dentro de la cia que estoy agregando entonces para eso hay unos equipos que esencialmente tienen rayos gama le tiran como si no es una radiografía yo le tiro rayos gama a distintas direcciones le fijo cuando se atenúa en pasar de un lado al otro eso lo puedo hacer desde ritmos si tocamos 150 grados lo puedo hacer menos distancia y entonces con las atenuaciones de todos los rayos yo tengo una idea de cuanta masa atraveso cada rato y entonces tengo es un problema de tomografía especial ¿cierto? en la tomografía uno trata de ver cuál es la densidad de los materiales que uno tiene en el medio y yo atravesando acá la densidad la conozco porque quiero saber es la mentira en sentido o es aire o es fierro pero yo quiero saber cuál es la mentira del acero que estoy atravesando ¿cierto? entonces cuando uno analiza el problema matemático de la construcción de la tomografía resulta que el problema de inversión está bastante mal planteado el problema que yo te doy cada rato atraviesa el interior del material por un lado y por el otro el problema de inversión está bastante mal planteado por un tipo que es trivial en el sentido si yo los rayos pasaran todos por el centro y cualquier modo de estudiar impare en la vuelta digamos acá es bordo y acá arriba yo veo un emesor un doble emesor cuando lo veo al revés en la otra dirección veo el mismo doble emesor ¿cierto? o sea es como que no es sensible a los modos impares que estudiar el problema este es de mirar cuál es el doble emesor que esta pieza entonces resulta que las imprecisiones que nos tiene antes cuando uno lo mira el problema ideal aparece en modos impares espurios demasiado grandes entonces el vendedor del equipo le dice este equipo mide perfecto tal cosa le parece la línea lo mide incodino así da cosas que tienen errores que son groseros que no permiten usarlo para trocar eso es un equipo de doctoratura entonces por ejemplo entender la razón de ese problema y entender que es un problema esencial y entonces al menos ser capaz de seleccionar la información del equipo que si servía y la que no servía ese es un problema industriano interesante la respuesta una vez que la fuerza es relativamente trivial pero ven que hay temas de sensibilidad de problemas adversos o sea no es un problema completamente trivial de hecho se le habia escapado a los fabricantes se le habia escapado a los ingenieros que estuvieron creando ese problema antes de nosotros o sea esa es una historia de éxitos si queres historias de no éxitos también hay muchas o incluso no de no éxitos sino de no éxitos todavía eso es lógico pero digamos digamos que por ejemplo las tuberías por estos gasoductos que han inaugurado la tubería que produce petróleo de gas es un tubo de hierro de 2 pulgadas pesoras grandote pero está dispuesto a que está enterrado en el piso se va proyendo de vez en cuando viene uno se va agarrado donde lo debe y le pega un trascuñón y entonces normalmente analizan esos tubos con técnicas no destructivas para presentar el tío entonces la fábrica de tubos ese mismo problema existe pero de una manera un poco más controlada así que no estamos buscando los arañones que hizo un arado sino pequeños defectitos que a la larga podrían ser un problema de corrosión o no lo que sea la escala es distinta pero las técnicas son parecidas ultrasonidos el flujo magnético disperso el flujo magnético disperso entonces porque esos problemas es decir tenemos un problema yo quiero saber yo sé les cuento uno rápido yo tengo el campo magnético que pasa para dentro de la pared del tubo y se escapa un poco el campo al exterior si hay un defecto ¿cierto? entonces yo quiero usar la información del campo magnético que se escapa al exterior para caracterizar a los siguientes de nuevo es un problema inverso es relativamente complicado porque son actividades luñables que tienen videos pero el hecho concreto es hay toda una gradación de soluciones la más básica es simplemente yo mido la señal si el pico es más grande que esta botella si te pongo un lugar por acá si es justo lo rechazo tengo ahí todo está afectuoso no sé muy bien que es pero la idea sería yo te puedo decir la cantidad de tubo mirando la señal interna ¿cierto? por ejemplo además combinando técnicas yo tengo una técnica y otra me corto como magnético de esfuerzo y me trazo aquí y quiero juntarles y conocerlas dos ¿cómo se hacen esas cosas? hemos ido conversando con todos pero ese proyecto lleva 15 años hoy día las máquinas que hacen eso las diseñamos nosotros las diseñamos por lo que era la parte electrónica que tenemos después y no pienso una máquina que tiene diseños mecánicos de mil libros eléctricos pero entonces yo las diseño yo miro las señales que salen esas máquinas entonces sé exactamente qué es lo que veras y entonces sé procesarlas pero entonces quiero poder indicar todas las máquinas que dicen yo no quiero computar la información en una pero eso no es igual eso es un problema de larga que vamos mejorando las máquinas salidas mejorando pero todavía falta la matemática de identificar eso está está de moda en el mundo digamos en muchas técnicas o sea así como está por ejemplo pero hoy día hay muchas técnicas simples que hacen tomografía más otra técnica y una da la solución por ejemplo pero la otra la sensibilidad y entonces combinando dos técnicas muy distintas uno que se consiga resultados mucho mejores que los que conseguirían curar a uno eso se desafiría en muchas maneras y muchas veces es propietable en el sentido el tipo de de Siemens o de General Energy no dice cómo ese algoritmo está dentro de su comunicación por eso pero ahí hay muchas cosas que son proyectos en largo plazo uno va decorando a lo que ya le puede de una manera nueva es mejor que la anterior le empezó nuevas cosas se logró pero eso como decía el profesor que me invito a trabajar en vamos a vivir si 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 quizás mi pregunta era que parecía la ¿cuál es? ¿segúntate? ¿me acuerdo? ah, bien eh tengo una pregunta que parecía de que yo había hecho pero pero al revés si hablamos reciente de las materias que nos habían servido mucho dentro de la carrera pero tengo la duda de ¿qué es lo que nos faltó fuera de la carrera? eh cuando Javier habla yo me imagino de mucha teoría o conocimiento de teorías materiales que por ahí alguien que no está metiendo la ingeniería no tiene mano eh dentro de un problema tan corte pues no sabemos cosas de marco público dentro de un municipio específico también eh así que mi pregunta más por ese lado eh ¿hubo barreras? eh ¿hubo que compensar hablando con un colega con un amigo con un compañero de trabajo dentro de la industria que se pudieron solventar rápido o llevar un tiempo? ¿no? yo quiero decir al profesor ¿me escucharon? ah no si si la base eh cuando uno quiere trabajar en regularmente las aplicaciones que están dispuestos a formar el equipo unita disciplinaria uno tiene que sobre todo entonces debería ser el aporte de otros miembros del equipo o de los que sean ciudadanos y trabajar interdisciplinariamente no es fácil también hay que aprender y sería una de las cosas que me parece que me pasó decir cuando me preguntaba ¿no? que sería importante formular en las carreras ¿no? el trabajo interdisciplinario porque el problema si uno quiere realmente ser aplicado tiene que resolver si uno quiere ser aplicado un problema de impacto social de impacto en nuestra comunidad tiene que establecer sobre problemas complejos allá si llamamos complejos no por los números de un centro sino por que requieren ya desde la formulación del problema una visión interdisciplinaria y eso es una idea que está muy poco desarrollada me parece a nivel que por lo menos hablamos en nuestra universidad hace 5 años empezamos primero a definir qué es interdisciplina porque generalmente si unimos un matemático con un abogado lo que vos planteabas decimos ya estamos haciendo interdisciplina ¿no? hay toda una definición toda una 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 definición sobre qué es interdisciplina desde desde la formación de un marco teórico distinto a los de cada uno ¿no? y un marco teórico que los incluya a los dos y que permita definir los problemas y después la metodología de soluciones y las perspectivas de cada de cada uno de sus temas entonces yo no me preocuparía como matemático en la tratamiento de las leyes porque no no me va a llevarse mucho sino a buscarme a alguien que me ayude en eso y que me permita dialogar con él cada uno con su negocio que es lo que nos entendamos que viene presentar un tema del participativo sobre algo que se usa en el orden que está atentamente y siempre si uno los cueres es un trato de los niños a mi y ya te voy a ello con el principio con lo que decía requiere de todos modos construir un lenguaje común por ahí no vas a ser experta en ingresos o en materiales o en la física del problema pero tenés que estudiar con alguien que usa ese lenguaje y aprenderlo de una manera ese lenguaje común se construye trabajando desgraciadamente tampoco con un panel que decide la cual es el tema hay que ponerse a elaborar el tema y te vas aprendiendo y aprendiendo lo que decide hacer mi pregunta era una cosa que se escucha en una manera más que nada muy similar que el papel de la ciudad porque cuando hablás de lo que nos informan porque salió mucho de matemática e impulsional en cuestión de programación y cuando, por ejemplo, en una mesa de trabajo me imagino que hay un informático que quizás es más teórico y un matemático y que se diferencian para ello ciencia y datos, por ejemplo, que son me imagino que es que es la dos ramas incluso quizás una persona de informática pero como se diferencia en matemática ese contexto de carreras por ahí es muy diferente pero que la aplicación es bastante parecida creo que solo es una pregunta la pregunta sería que se entendiaría en un informativo y problemas de matemático resolviendo un mismo problema No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no en los momentos de las áreas que son relevantes, es un buen momento para invitarlos. Nosotros estamos tratando de llevar a... Bueno, contigo, nosotros estamos... El contexto es, Pablo, como les decía recién, es el presidente de la Asociación Argentina de la Automática Constitucional Industrial. Y bueno, desde ese lugar es importante para nosotros invitarlos a que participen, sino que sean parte de esa iniciativa, porque es una manera también de tratar de participar no sólo con los fondos de la membresía, que son marginales, sino empezar a comprometirse con la participación de las actividades en la discusión. Es decir, la TAMI era una actividad que más se sostenía, las reuniones más que se hacen. Cada dos años también es una actividad relevante en donde concluye. Y la participación de los equipos de la Universidad del Sur son siempre muy luminosos. Y incluso, no sólo desde el departamento de Matemática, del departamento de Física, del departamento de Higienía y Eléctrica, incluso. Nosotros, cuando yo lo experimenté ahora, que fuimos a Santa Fe, claro, era la primera vez que llegué a una más como UNS, y me encontré con un montón de gente que era de acá, que era de la UDI. Y, entonces, bueno, en breve, voy a mandar una circular a todos los departamentos para invitarlos a que se asocien. Pero me parece que este contexto es pertinente, digamos, avanzarles con una aplicación para eso, porque la matemática aplicada es algo que está creciendo y traigo a los zapatos. Hoy, conversando con Javier, él notaba pruebas en el mundo, espero que no pueda contar un mal detalle, pero la participación en el iniciante, que eran tantas las actividades, que es tan difícil poder seguirlas, desde el volumen, desde eso que está teniendo estos encuentros en la matemática aplicada a los equipos. Entonces, bueno, estamos en una resta de la ola, y está ya bueno, vamos a formar más. Sí, bueno, nada, hicimos así como un mensaje parcial, Pablo, para invitarlos a que participen de la Samasi, y de la Asaña, y con esto, Pablo... Yo quisiera decir... Ah, quisiera decir una cosa. Dale. A lo que vos dijiste, por supuesto que la Universidad Nacional del Sur participa, orgullosamente, si existe su término, es la primera de la Masipula de Paz, que estuvo desde el principio, desde la fundación, ¿no? Fue el proyecto financiero, ¿no? En ese momento creo que le está acumulada ahí en la Universidad del Sur, y creo que la docente de ustedes es una de las miembros fundadoras, una de las que más... Trabajó para esta asociación, por supuesto que están desde el principio. Bueno, los saludamos entonces, Pablo, Luis, muchísimas gracias por participar, y bueno, estamos en contacto, y nos hemos dado un pesado con la licenciatura de la Masipula de Paz, que es un proyecto muy interesante, que va a requerir que nos va a encontrar varias veces. Un aplauso a Sebastián. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias, mejor. Gracias.